El día viernes 29 de abril se llevará a cabo la clausura del proyecto Empoderate Mujer en el Salón de Honor del municipio de Pujilín. Aquí se mostrarán los resultados obtenidos con las participantes de este proyecto. Mediante la ayuda del Ministerio de Educación se realizó el proyecto Empoderate Mujer en cinco unidades educativas del Cantón, entre ellas Belisario Quevedo, Provincia de Cotopaxi, Dele Ibarra de Velasco, Unidad Educativa Huangaje y la Unidad Educativa del Milenio Cacique Tumbala. El presente proyecto, como ya les dije, estuvo enfocado especialmente en las chicas de los terceros años de bachillerato de las unidades educativas, donde se socializaron temas muy importantes para beneficio de ellas. Fueron cuatro temas, el primero era de autoconfianza, el segundo fue emprendimiento, el tercero fue para que ellas puedan acceder a las universidades, se les dio un tema de orientación vocacional y al final, con la ayuda también del Distrito de Salud, realizamos un taller de educación sexual y juventud. Todo esto sirvió para que ellas se empoderen más como mujeres, para que adquieran destrezas y nuevos conocimientos y lo más importante para que las señoritas sepan que ser mujer es un gran beneficio para la sociedad. La representante del proyecto detalló los resultados que se han obtenido en el mismo. Al final de los talleres nosotros les hicimos entrevistas a todas las chicas de las unidades educativas, donde ellas se sintieron muy contentas con los conocimientos adquiridos. Nos mencionaban especialmente que les había gustado mucho el taller de orientación vocacional. En este taller ellas pudieron conocer qué puntajes tienen que sacar para las diferentes carreras que hay a nivel nacional en las universidades. Y aparte se les hizo un test de orientación, había muchas chicas que todavía no tenían clara la carrera que iban a seguir. Entonces con este test ellas ya estuvieron más atentas a los conocimientos y pudieron darse cuenta de la carrera que quieren estudiar. Alrededor de 450 estudiantes de las diferentes instituciones educativas fueron partícipes de este curso. Fueron alrededor de 400 a 450 estudiantes de las unidades educativas. No se utilizaron recursos. Los talleres fueron gracias a los aportes de la institución pública y instituciones privadas que nos colaboraron con personas que fueron a dictar los talleres. Entonces no, todo fue completamente gratuito. Inclusive en muchos talleres también dictamos nosotros como funcionarios del consejo que estamos capacitados para hacerlo. Y bueno, se está cumpliendo también con un lineamiento del plan anual que está establecido en el proyecto del año anterior donde ya se ejecutó y se autorizó el reglamento para la erradicación de la violencia contra la mujer.